Bueno, hoy Nicole nos va a preparar una tarta de manzana con merengue que nos vamos a chupar los dedos. Vamos con los ingredientes. 4 huevos, 10 cucharadas de azúcar, 10 cucharadas de aceite, 12 cucharadas de leche, 12 cucharadas de harina, un sobre de levadura en polvo, un kilo de manzanas ya peladas y sin hueso, la mitad cortadas y la mitad ralladas, 5 cucharadas de azúcar para la manzana y unas 8 cucharadas de azúcar para el merengue. Y algunos otros ingredientes más que nos ayudará a dar más sabor a este postre. En un cazo echamos un trocito de mantequilla, el zumo de una naranja entera y ahora echamos la manzana. Vamos a añadir 5 cucharadas de azúcar para el kilo de manzana que tenemos. Ahora echaremos la canela, unas 2 cucharadas de canela y un poco de clavo. Y también echaremos el zumo de medio limón. Ahora preparamos la batidora y lo que vamos a hacer es batir las 4 yemas de los 4 huevos con las 10 cucharadas de azúcar. Empezamos batiendo a velocidad media y luego poco a poco iremos subiendo de velocidad. Mientras tanto removemos un poco las manzanas para que no se quemen. Mientras tanto para que el bizcocho tenga mejor sabor le vamos a echar un frasco entero de esencia de vainilla. Y también un poquito de esencia de limón. Seguimos batiendo los huevos hasta que blanquee y una vez en este punto le vamos a echar el aceite. No lo echamos todo sino vamos echándolo poco a poco tal y como nos lo enseña Nicole. El siguiente paso es preparar la bandeja de horno. En este caso vamos a utilizar papel ya que este bizcocho va a llevar manzana y merengue y será mucho más fácil de desmoldar. Un truco para que se pegue el papel a los bordes de la bandeja es echarle un poco de spray desmoldante y así pues se queda bien pegadito. Vemos que a la manzana todavía le falta un poco. Lo siguiente es echar la harina a la composición. La harina la tenemos ya tamizada junto con el sobre de levadura en polvo. Vamos a bajar un poco la intensidad del robot y alternaremos dos o tres cucharadas de harina y un poco de leche. Alternaremos así hasta que todo esté mezclado. Si te está gustando este vídeo deja un like, compártelo y suscríbete para ver otros vídeos como este de recetas increíbles. Una vez que esté todo mezclado pararemos el robot. Ahora podemos mirar la consistencia que tiene y se debe de quedar así. Vertemos la composición del bizcocho en la bandeja del horno. Vamos a extenderlo muy bien para que quede igual en todos los lados. Metemos la bandeja al horno a fuego medio, unos 175 grados y dejamos entre unos 15 y 20 minutos. Es importante que quede medio cocido. Ahora toca hacer el merengue. Vamos a echar una pizquita de sal en el cuenco de la batidora, las claras de huevo y vamos a empezar a batirlos a velocidad alta. Una vez que vemos que va cogiendo un poco de forma empezamos a echar las cucharadas de azúcar de una en una. Para un poco más de sabor vamos a echar un poquito de zumo de limón. Una vez terminado el merengue prepararemos una manga pastelera y echaremos el merengue dentro de la manga ya que será mucho más fácil colocarlo sobre la tarta. Usaremos una boquilla grande redonda. Pasados los 20 minutos sacamos el bizcocho del horno, aunque tener en cuenta que tiene que quedar medio cocido, entonces para vuestro horno puede ser más o menos tiempo. Y vamos colocando la manzana encima del bizcocho. La vamos colocando bien para cubrir todo el bizcocho. Una vez colocada la manzana cogemos la manga pastelera y echamos el merengue encima de la manzana dejando que se haga piquitos, tal y como nos muestra Nicole en el vídeo. Ya que vamos a introducir otra vez el bizcocho al horno y estos piquitos se quedarán dorados. Metemos de nuevo el bizcocho al horno y dejamos otros 15 minutos hasta que se haga entero. Y ya lo tenemos, una impresionante tarta de manzana y merengue con un sabor increíble que sin duda gustará a toda la familia. Si os ha gustado este vídeo dejad un like, compartirlo y suscribíos para ver más vídeos sobre recetas increíbles de casa Nicole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!